Bueno, para los que no han visto teatro de cartón, vamos a explicar cómo lo puedes hacer con mucha facilidad, con cartón reciclado, por ejemplo, como eso. Esto estaba ahí en la vereda a las 8 de la noche, encontraste mucho cartón para reciclar. Entonces, es el teatro más barato del mundo para crear. Necesitas tijeras, fibra, pincel y pintura. Y un pedazo de cartón. Y lo posible, el cartón que tenga un poco de vomitado, porque la vomitada, si seca, se hace más duro el cartón, ¿viste? Entonces, es un cartón que doblé con la mitad, voy a agarrar y lo voy dibujando atrás, lo que vos querés recortar. Como veis que lo tenés bien, así, saca la tijera, y le empezamos a recortar. Y generalmente, cuando lo tenés listo, es muy rápido esto, ¿viste? Ahí nomás, muy fácilmente, hay que tener, cualquiera lo pueda hacer, teniendo los materiales, hay que tener cartón reciclado, acá tiene King Kong, arriba el edificio este, no doctor y gemelo, pero una cosa parecida. Ahora hay que hacer una historia con esta, ¿no? El goril estaba ahí, ¡ah, veloz!, ¿viste? ¿Qué otro ítem había en la película en este momento? Un avión, ¿vibra? Y, así apareció un avión, ¿viste? Muy rápido, el avión yankee típico que quiere matar a la bestia, ¿viste? El enlace, el enlace en la película es Muere King Kong, pero vamos a hacer otro enlace, ¿viste? Cuando vas a hacer un teatro de cartón, tiene que ser original. Y, entonces, vamos a hacer un teatro de cartón, y tenemos uno de Grimpy, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¡No! King Kong, Choccio, ¡eh! Se va con el Grimpy, a la boca. Gracias. Sin embargo, el Grimpy, a la boca. ¡No! ¡Prasabone, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, cosas! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahora presentamos el pájaro que no quería volar, había una vez un pájaro que no quería volar, caminaba por todas partes, estaba muy feliz, y un día aparece un perro feroz, te voy a comer, para, para, loco, porque me vas a comer, porque no sales volando, bueno, pero yo no quiero volar, me encanta caminar y cantar, por el bosque, ah, te voy a comer, entonces, pájaro que no vuele, para, para, que tal se hace más algo, que tal si yo te doy vidales invisibles, para que vos puedas volar, ah, me encantaría, así no me vas a comer, si te doy las alas, no te voy a comer, si yo puedo volar, entonces vino un soplido de viento, y las alas invisibles en el pájaro, se prendieron al perro, y el perro a la chava, y el perro, ah, 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 y no volaron, te voy a comer, no puedo volar, y el patro le dijo, para, ¿sabe cuál es el problema? Mis alas son muy chiquitas para tu cuerpo, lo que vamos a hacer ahora, es intercambiar el tamaño de los cuerpos, yo te doy mi tamaño, y voy a mirar al tuyo, trato hecho, dice el perro, entonces otro, soplido de viento, y el perro, si hizo chico, y apareció las alas rojas ahora del, del, del pájaro, y empezó a volar, ¡puedo volar, puedo volar, me encanta, ¿y qué pasa con mi voz? Este es lo que pasa cuando vos estás chica, o cambias, ¡ay, pero me encanta volar, ahora no te voy a comer, muy bien, y ahora yo voy a tomar tu tamaño, y entonces, se hizo grande, más grande, más grande que el, que el perro, y ahora, yo, te voy a comer, ¡ay, no, 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 no me come, por favor! Quedate tranquilo, amigo, eres solo un chiste, ¿qué te cree? ¡Que te voy a comer! ¡No, no, no me come, por favor! Quedate tranquilo, que no te voy a hacer nada, ¡ay, qué suerte! ¿De qué te cree que yo soy como vos, que te voy a comer? ¡No, no, 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 no me come! Quedate tranquilo, y así ve bien, felices, infelices, felices, infelices, felices, y para siempre. ¡Feliz Pizarro! Para terminar, el clásico, el clásico, amor posible. Este yo lo vi. Sí, está muy bien, ¿te gustó, no? Sí, lo vamos a repetir. Este es Rubén Cabezón, el jefe mafioso más temido de la ciudad. Esta noche estaba muy deprimido, y nadie sabía por qué. Y en este momento que estaba tan deprimido, llegó su secuaz, su mejor empleado del mes, hombre mosca. ¡Eh, qué te pasa, jefe, que estás tan deprimido! Estoy enamorado. ¡Ah! ¿Enamorado? Pero si estás enamorado, tendrías que estar feliz. No, pero... ¿Sabes qué? Estoy enamorado. Estás jefe. ¡Ah! Me siento muy feliz. Son muy bellos, jefe. Pero vos sabés la regla. El empleado no puede salir nunca con el jefe. Regla número uno de todo trabajador. Así que yo me voy a mi casa porque cometió muchos crímenes esta noche, hice mucho plata para vos, y necesito dormir. Y con eso, el hombre mosca se transforma. Y en su identidad secreto, ¡hombre mosca de verano! Y se va a dormir. Entonces, ¿qué? Rubén Cabezón, llorando, está muy mal. ¡Ah, hombre mosca no me quiere ni un piquito, mira! ¡Ay, me voy a matar, me quiero matar! Y en este momento aparece, nada más, nada menos que el helado padrino, el de la cenicienta. Y le dice, ¿qué te pasa Rubén que está tan deprimido? ¡Ah! Quiero, estoy enamorado de un hombre mosca y no me da bola. ¿Querés que te ayudo? Igual que ayudé a la cenicienta. ¡Ay, sí, dale, ayudame! Bueno, te voy a transformar. ¡Ah! ¡Ay, sí, dale! ¿Cuánto me va a costar? Un año de blenders. ¡Perfecto! ¡Prepárate! ¡Zambadí, zambadá! ¡Ahora te vas a transformar! ¡Biii! Y con eso, Rubén Cabezón empezó a sentir un cosquilleo por todo el... Y la cabeza, porque el cuerpo no tiene. Y realmente... ¡Oh, oh, oh, oh! Se transformó en el más bello pedazo de caca. Salió un olor de hondo por toda la ciudad. Era el pedazo de caca más grande que se ha visto en el mundo. Están aquí en un poco récordes en este momento. Que invadió toda la ciudad alrededor. La gente se escondía debajo de la cama, dentro de las placadas. Los padres cambiaron los pañales de los bebés al cohete. Y la gente y los ascensores se acusaron. Pero había una en la ciudad que estaba contento. Nada más ni nada menos que... ¡La boca del verano! ¡Oh, este edad! ¡Fantástico! ¡Fuertísimo! ¡Una cloaca viviente! ¡Me encanta! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Aca... Este pedazo de caca. ¡Nunca antes viste a carne sin lugar! Y baja el hombre Mosca. Y así el hombre Mosca se enamora de Rubén Caca. Y los dos viven felices. Para siempre. ¡Cripi un zarro! Si termino lo decidamos con el teatro de cartón y ahora nos vamos a presentar a Eric Clapton. Ah, es que eso es a mayor, perdón, cambio, ahí me venía a Eric Clapton, pero bueno, es a mayor. Decidió, nos va a dar una charla, es una charla muy interesante que dio para los charlas TEDx, que organizamos hace como dos meses atrás, y cuando lo hice en el TEDx, lo hice bastante bien, 18 minutos, reglamentario, ahora va a ser dos horas, así que, bueno, un aplauso para el grande. Sí, bueno, por acá te quedo. Claro, yo sacando esto me tengo que hablar las cosas.